Bueno, hoy vamos a hablar de que Nila es el peor campeón que League of Legends ha creado Y sí, yo sé que me estoy quejando por quejarme chingo a mi madre Pero, pero te voy a dar razones para que entiendas esta hipótesis que estoy a punto de dar Y antes de comenzar, porque mucha gente se puede poner de mamadora Me encanta el diseño de Nila, me fascinan las animaciones del campeón Me encanta todo lo que representa, aunque sea una copia, un copia y pega de Samira Me encanta, me encanta, realmente es un campeón que voy a jugar las veces que se pueda Porque estoy prácticamente seguro que va a ser permaban Pero es un campeón que me fascina, me fascina en todo aspecto Me parece muy bien hecho, tanto artísticamente como dentro de las animaciones Dentro de las limitaciones obvias que puede tener League of Legends Me parece una maravilla Pero realmente es la peor mamada que Riot ha sacado Sí, o sea, Riot literalmente secó dos costillas y se la mamó ¿Sabes? O sea, es absurdo, ¿sí? Porque yo sé que los jugadores de LoL tenemos memoria de Dory de buscarlo a Nemo ¿Sí sabes? Así como que se nos olvida todo muy rápido Y yo sé que también mucha de la gente que me ve no lleva más de un año jugando a League of Legends O un año y cachito, o seis meses y tal Porque el público de LoL es como un pollito de colores Se van muy rápido, güey, sí sabes, o sea, desaparece muy rápido Realmente mucha gente juega a League of Legends un año, dos años y deja de jugar Pero para los que sean jugadores de LoL de huesos amarillos Buena referencia a Dross Van a entender que Nila es un recicle o es un uso De todas las habilidades que LoL ha intentado desaparecer, güey O sea, tienen el mismo sentido de cuando quitaron el dragón Kimtex porque revive Y luego sacan Renata reviviendo O le quitan en el parche 9.14 al revivir a Atrox Pero ¡Ah, chingue su madre! Pongamos a Renata ¿Cómo de que no? ¿Sabes? O sea, tiene esa misma lógica Tiene esa misma coherencia y voy a ir paso a paso Voy a ignorar la Q y voy a ignorar la E Que son igualitas a las de Samira Y me voy a ir por primero por la W La W es una habilidad que le permite esquivar habilidades externas a ella Durante un par de segundos, bueno Esta habilidad le permite Escuchen muy bien Dogear básicos de torre Tanquear básicos de torre, ¿ok? Campeón en la botlane Quiero que sean muy atentos, este video tiene que estar aquí, ¿vale? Campeón en la botlane que puede tanquear básicos de torre Hace dos años se puso de moda el Panteón Soporte ¿Por qué? Porque tenía un CC que no se podía fallar Porque tenía una gran cantidad de daño Pero sobre todo lo más roto Que podía divear el level 2 o level 3 junto a su jungla Porque podía tanquear torretazos de torre Ahora Nila puede hacer lo mismo Tal vez no tenga CC Pero puede agarrar agro O a su jungla y a su soporte O solamente junto al soporte Puede picar agro Agro Trar Salir Sin que le haya tocado la torre Porque aguanta 3 torretazos Obviamente hay que saber usar la W con la habilidad Y hay que tener cuidadito Porque si no chingamos a nuestra respectiva madre Y vale riata todo ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de acuerdas ahí? Habilidad ¿Qué rayos le quitó a Panteón? Porque estaba muy roto Palabras de los propios desarrolladores Porque estaba muy desequilibrado Que un campeón en la botlane Pudiera esquivar torretazos de la torre ¿Ok? Punto número 1 Punto número 2 Hace años existía un ítem Que ya se eliminó Hace 3 años Con el cambio de los ítems se eliminó Y también hace 5 años Temporada 7 Temporada 6 Existía un ítem Que todavía existe Pero ya no funciona igual de bien que él Que fue muy nerfeado Porque provocó un meta de escudos ¿Ok? Estos dos ítems No solo bufaban el poder de curación y escudo Sino que además Otorgaban Ciertos Beneficios adicionales Por estos escudos Estoy hablando del pebetero ardiente Y del grial impio de Atenea El grial impio de Atenea Ya fue eliminado Por lo roto que estaba Al bufar las curaciones De tan manera tan eficiente ¿Vale? Palabras de la propia desarrolladora El pebetero ardiente Ha sido muy nerfeado Y sigue funcionando Pero ha sido muy nerfeado También bufa estos efectos ¿Ok? Ahora La pasiva de Nila Es una combinación de esas dos cosas Pero más broken Porque no solamente bufa Los escudos y curaciones Que te da un compañero Sino que aparte Los rebota ¿Sabes? Hacia los campeones En un área Bastante grande Como mi culo Rebota esa curación Y ese escudo ¿Ok? Está bufando La curación y el escudo Y la está duplicando No duplicar de cantidad Sino que Está haciendo que si hace una vez Hace el efecto Hacia otro personaje ¿Se me explicó? Un escudo hacia otro personaje Dos ítems Que Riot Al primero lo nerfeó al infinito Y al segundo lo eliminó Que obviamente Es cierto que actualmente Hay ítems que bufan la curación Cierto También se los podemos meter ahí A la pasiva de Nila ¿De acuerdo? ¿Todos bien? ¿Todos contentos? Hasta aquí vamos bien Ya llevamos tres cositas De ahí de piquito Luego Luego Tiene otra pasiva Porque ahora los campeones Obviamente tienen que tener Biblias Que cada campeón Que las hitea Que creo que es lo que está Equilibrado Con la comparación Que voy a hacer ahorita Que lo tiene que las hitear Cada campeón Que las hitea Va a dar experiencia extra Al compañero Al compañero que está al lado No solamente a ella Sino también al compañero Que está al lado Ese es ahí cuando se rompe Te voy a explicar por qué Temporada número 4 Después del rework De los colosos Sale una de las estrategias Más fuertes Que se ha visto En el League of Legends Un soporte de Engage Ya sea Leona O Shen Con Mordekaiser En la botla Porque Mordekaiser Desde su rework Esto también fue eliminado No el rework nuevo El primer rework de Mordekaiser Cuando fue el rework General de los colosos ¿Vale? Esto es ya hace casi 7 años ¿Vale? Ay verga Llevo mucho jugándolo Cuando fue este rework Se llevaba Mordekaiser A la botla Los dos Con ítem de Targon Y se compartía experiencia Y se sacaba una ventaja Aberrante Solo por la experiencia extra Que ganaba Solo Mordekaiser Solo Mordekaiser No el soporte Solo Mordekaiser Bueno Muchos dicen Que Nila está equilibrada Porque desgraciadamente Tiene mucho 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 Perdón Tiene muy poco rango Tiene mucho Muy poco rango ¿Vale? Y dices Ah no mames Pues Mordekaiser No tenía rango carnal La única herramienta Que tenía para farm Era el online Y aún así Esa estrategia Estaba absurdamente rota De hecho ya hice La hipótesis En uno de mis directos Hablando en un podcast De esto Que por cierto Si me quieres ir a ver Te dejo acá abajo El link fijado Chicos Hoy vengo a hablarles Del patrocinador Del canal Wombo Unas guías mamaduras Ya les cambié el eslogan Perdón Wombo es una plataforma Donde puedes encontrar Coaches a precios Muy bajos Aparte de coaches De uno a uno O clases en general Y todo por suscripciones Y aparte también Está mi guía Del mental O sea ahí está Una de mis guías Del mental Está impresionante Ese pedo Hay muchísimo contenido Un Wombo Que te puede ayudar Además de una comunidad De discord Pinches este Te resuelven tus dudas Te hacen guías En paralelo Videos exclusivos Un montón de cosas Carnal Que tú dices Wey Todo por tan poca lanas Che Está bien chingado La verdad que Wombo Es patrocinador del canal Y obviamente Voy a estarlo recomendando Aparte de que me quieren mucho Yo los quiero mucho a ellos Wombo te quiero Tú y yo somos Wombo Combo Besito a Wombo Y gracias por patrocinar Este video Nila va a provocar Que la botlane Se desequilibre Porque ya lo vimos Quiero que vean La composición De esta imagen Botlane Minuto 5 Se vea un poquito oscuro A ver si Kenichi nos ayuda A hacer suma aquí Minuto 5 34 minions Ninguna de las botlanes Ha vacado Ninguna de las botlanes Ha vacado Los dos tienen Algo de vida menos Tienen mana gastado Y esta botlane Ya es level 5 Al minuto 5 El jungla Es level 4 El toplaner está FK Esto obviamente Es grabado en el PV ¿Vale? Todo gracias a la pasiva De Nila Voy a avanzar un poco Para que vean esto Cuando se empatan Los niveles Cuando se empatan Directamente Aquí vamos a ver Rápidamente cuando suben De nivel Estaba a punto de subir Al level 5 ¿Vale? La botlane contra Ahí me refiero Ahí Level 5 ellos Esta barrita morada Para los que no lo sepan Aquí le voy a pedir A Kenichi que haga otro zoom Esta barrita morada Para los que no lo sepan Es la experiencia ¿Vale? Esta es la experiencia Media barra de experiencia De level 5 Como en cualquier juego MOBA o cualquier juego RPG Cuando subes de nivel Entre más grande es el nivel Más cantidad de experiencia Necesitas para subir Bueno Esta cantidad de experiencia Es bastante En una botlane Even Y lo peor Lo que tienen que pensar aquí Es que todavía ellos Tienen media way Por delante ¿Vale? Ellos tienen dos minions De ventaja Farmeados Eso es lo que está cabrón Obviamente Es fácilmente Buleable El campeón Porque pues Tiene que estar a melee Y lo de la experiencia Si no te lo farmeas No va a aplicar Lo de la pasiva Pero eso sigue estando Absurdamente roto La capacidad de darle No solamente a Nila No vamos a hablar de que Solamente Nila Gane la experiencia Lo que está roto Es que Nila Y su soporte Ganen la experiencia Porque con un soporte agresivo Un soporte que depende De level 6 O que power Spike Ikea A level 6 Como Soraka O como incluso Lulu Eso está rotísimo Te da una ventaja táctica Muy fuerte Ya lo hablé Con lo de Mordekaiser y Shen ¿Vale? Ya lo hablé Con lo de Mordekaiser y Shen ¿Sí? Dices Ah no mames Es que este pedo No funciona así Mercy no está tan roto Ya lo vimos hace 7 años Yo les dije Cuando inició el video Que los jugadores de LoL Tienen memoria de pescado Pero esto se va a romper No sé que estaban pensando Al incluir en un solo campeón Tantas mecánicas Que el propio Riot Games Se ha esforzado Por eliminar Güey Solo faltó Que le pusieran energía A Nila Solo faltó eso Que no usara maná Que usara energía Para que ya hubiera sido El pinche no sé güey La mayor hipocresía Que he visto en un campeón junto Yo sé Y yo entiendo Dándole un guante a Riot Yo entiendo que Riot Games Es una empresa que ya tiene Que League of Legends Perdón Que es un juego Que ya tiene demasiados campeones Que es difícil buscar originalidad Y que a lo mejor Alguien se le ocurrió Oye si agarramos Todas las mecánicas Estas rotas Que han tenido otros campeones Y que hemos querido eliminar Y se las ponemos un campeón A ver que pedo Sabes Yo desde Velvet Y esta campeona Siento que Riot Está como que testing limits Güey Si sabes Hasta donde podemos Darle la madre al juego Y luego para acabarla de fregar La R Es una R de Diana ¿Vale? Pero que aparte Todo el daño adicional De tu vida Te lo curas Y se transforma en un escudo ¿Te acuerdas lo que te dije De la pasiva Que es en un rango enorme? Da absolutamente igual Güey O sea El rango es alarguísimo Y tú al meterte Tú te metes El combo básico Tiras la W Te metes con la E Y luego la R Como con la W No te están haciendo daño Metes la R Estás full vida Empiezas a generar un escudote Porque causas mucho daño Y a tus aliados Les das un escudote Punto final Está absurdo Aparte el dobleteo Eso de que la cura Y que la pasas Y que también Las curas que te dan Se bufan Y aparte Se replican Es un campeón Que no tiene sentido Y tiene un montón De mecánicas Que Riot Intentó eliminar Güey De este tipo de campeones Es que solo faltó Ponerle energía Y que reviva ¿Sabes? Y ah Y que escale con energía Ya para hacerle La pantomima a Raiz De que escala con mana ¿Sabes? O sea Solo faltó eso Neta En buena onda Solo faltó eso Nila muy seguramente Y de mí se acuerdan Va a ser uno de los campeones Más nerfeados Y fácilmente Le va a pasar Lo mismo que a Sir Que le van a quitar Un montón de mecánicas propias Como le pasó a Sir Que le quitaron Lo de los soldados Que le nerfearon la R Que le nerfearon la E Lo mismo le va a pasar A este campeón Le van a nerfear Todas esas cosas Que están haciendo Único al campeón Hasta dejar un esperpenjo ¿Vale? Yo soy Mercy Te quiero mucho Recuerda suscribirte al canal Si te gustan estos videos Te quiero mucho Suscríbete No se es culo Y nos vemos en el siguiente Video